¡Hola! ¿Qué tal? Soy Vicky Galera y hoy, en las 5 de la ciencia, hablaremos de modelos matemáticos. Si tú piensas que no los usas, descubre que en realidad están más cerca de lo que te imaginan. ¡Estas son las 5 de la ciencia! Los modelos matemáticos nos permiten explicar y predecir el comportamiento de fenómenos sociales y naturales. Son utilizados por ingenieros, economistas, sociólogos, ecólogos, entre otros especialistas. Los modelos matemáticos son elaborados con la ayuda de sofisticados programas de informática como MATLAB, que sirven para hacer cálculos matemáticos. Algunos ejemplos de modelos matemáticos son el modelo de control óptimo, que permite descubrir el comportamiento futuro de una población al vincular los niveles de natalidad, mortalidad, población y migración. El modelo determinístico, basado en ecuaciones diferenciales ordinarias, permite determinar el crecimiento de una célula, un órgano o una población, así como la propagación de una enfermedad. El modelo de pronóstico conjuga la estadística, las teorías económicas y la experiencia empírica, para predecir mensualmente las variables relativas a la inflación y tipo de cambio. El pronóstico del tiempo también lo obtenemos a través de modelos matemáticos. Los modelos numéricos realizan una predicción objetiva del futuro estado de la atmósfera, resolviendo un sistema de ecuaciones matemáticas para calcular, a partir de un instante inicial, la evolución temporal de la temperatura, el viento, la humedad y la presión en cualquier punto de la atmósfera. Estas ecuaciones expresan principalmente la segunda ley de Newton, el primer principio de la termodinámica, el principio de conservación de la masa de aire y del agua en la atmósfera, la ecuación hidrostática y la ecuación del estado del aire. Así, podemos aproximarnos a las condiciones climatológicas futuras. El profesor británico Alan Bishop nos dice que las matemáticas no son una actividad exclusiva de los matemáticos, sino un conocimiento de todos los grupos culturales. Las matemáticas en los grupos culturales se basa en seis actividades, contar, localizar, medir, diseñar, jugar y explicar. En México, por ejemplo, coexisten con el sistema métrico decimal otras unidades de peso y medidas empleados por distintos grupos culturales, como son los de origen náhuatl. Para ellos, el palmo es una unidad de medida que consiste en la distancia entre los dedos pulgar e índice. Los grupos culturales pueden ser una comunidad de matemáticos adscritos a un centro de investigación científica, los integrantes de una orquesta filarmónica, las bordadoras de huipiles de Yucatán, los alfareros de Tlaxcala y los talabarteros de Tamaulipas. Cada grupo es poseedor de saberes y prácticas matemáticas. El problema de transporte en las grandes urbes es cómo llegar lo más rápido posible de un punto a otro. Esto también lo pueden resolver las matemáticas. El problema de tráfico vehicular en redes urbanas también puede ser modelado matemáticamente. La solución a este problema permite estimar el tráfico en cada arco de red. Puede ser para horas pico o para escenarios a futuro. Además, se puede predecir el comportamiento de tráfico si se construyera cierta infraestructura vial o de equipamiento urbano. El reto es convertir todos los elementos del problema en ecuaciones que formen un modelo matemático. Por eso, el primer paso es hacer el modelo y después tratar de resolverlo con los medios que se tienen. El valor de los modelos se tiene que adaptar a las condiciones de la ciudad. La complejidad de los fenómenos físicos relacionados con la energía como la extracción de petróleo exigen el uso de modelos matemáticos altamente especializados. Gracias al uso de las herramientas matemáticas y de métodos numéricos especializados puede realizarse de manera adecuada la comprensión y modelación de los fenómenos relacionados con la producción y almacenamiento de energía. Se trata de hacer ecuaciones que puedan crear un modelado más realista de lo que pasa en un fenómeno, como puede ser la extracción de petróleo, el comportamiento de unas aspas para generar de forma más eficiente energía, o la modelación de celdas para generación de energía, ya sea por procesos químicos o biológicos. El uso de las matemáticas es indispensable para realizar simulaciones más certeras lo que finalmente repercute en ahorro de tiempo y dinero. Hemos llegado al final de nuestro programa. ¿Se dieron cuenta en todo lo que están las matemáticas? Si quieren conocer más acerca de modelos matemáticos, lean la revista Conversus modelando la realidad. Suscríbete a Conversus TV, síguenos y escribe tus comentarios en Facebook y Twitter. Recuerda, yo soy Vicky Gareda y esto fue La Cinco de la Ciencia. Gracias por ver el video.